Seguimos bailando con la quinta dimensión Bien bonito, con la quinta dimensión Tu orquesta Vamos, vamos, vamos bailando, vamos bailando Media vuelta Ritmo Como bailan los turistas, no Así Bien bonito Agarra Ritmo, agarra, agarra Pa' que lo bailen Un saludo Para todos los comisarios En parte del Ecuador Con la quinta dimensión Tu orquesta Bailando con los achofones Eso ¿Cómo bailan en el puño? En escena Cuando era joven me pegaba un trago Y me dormía sobre el tendal Cuando era joven me pegaba un trago Y me dormía sobre el tendal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Solo dos días Dos días Al otro día de mañana nunca faltaba el comisario municipal Toda la noche lo trabajaba Rico, 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 rico Rico, rico, rico Comisario Aquí está La quinta dimensión Aquí está Mujeres prohibidas Escuchen esto Bien bonito Bien bonito Bien bonito Otra vez Otra vez La quinta dimensión ¡Mujeres prohibidas!